del Valle de Sula, le hemos informado desde muy temprano que aquí continúa cerrada y tomada la universidad. Ahora, ¿qué sucede en el centro regional del centro en Comayagua? Tomada también la universidad, este centro universitario en el centro regional del centro en Comayagua, tomada la universidad, si usted es estudiante, pues ni se acerque, esto en el sector de Comayagua. No se despegue de HCH porque aquí le estaremos informando lo que vaya sucediendo minuto a minuto en este tema de la máxima casa de estudios, si hay clases, si no hay clases, facultades tomadas o no. Hasta este momento el único edificio en Tegucigalpa es el de ciencias económicas que está tomado aquí en Tegucigalpa. Pero antes vamos a hacer una pausa comercial.